David Quintana, primero, enhorabuena, porque se ha cumplido la premisa con la que empieza el espectáculo, que es que los problemas se quedan fuera y aquí entramos a divertirnos una hora y media. Eso lo dice la presentadora, podemos decir así, y se cumple realmente. No sé si esa es la intención también. Bueno, sí, qué suerte que haya sucedido ante eso. Se agradece cuando la gente capta un poco el mensaje y se lleva esta complicidad en que entra el público. Vamos a ver detalles para que la gente venga a ver de qué trata esta complicidad que hay entre el público. Pero bueno, algo podemos decir, ¿no? Podemos decir eso que es un espectáculo de variedades. Es un espectáculo, sí, un espectáculo de las viejas variedades, de cómo eran los espectáculos de cabaret, sobre todo el bodevil, más que nada, que eran esos espectáculos de variedades, pero los viejos, los antiguos. Y en esta oportunidad la gente no solo tiene la oportunidad de ver a los artistas en escena con sus números, sino también lo que sucede entre bambalinas, el detrás de escena, todo lo que sucede en camarines, con estas chicas, con estos hombres, con el amor. Vemos algunas cosas de lo que pasa entre bambalinas, pero hay muchas cosas que no vemos. Yo me he quedado con la duda, es tan trepidante el espectáculo, yo no sé cuántos números hay porque me perdí, intenté empezar a contarlos, pero hay decenas de espectáculos, decenas de cambios de vestuario rapidísimo. Y no hay tanto espacio ahí detrás, las bambalinas, ¿cómo os organizáis? Bueno, eso es lo bueno de contar con un elenco que está muy capacitado, esta cosa del cambio vertiginoso. Sí, son alrededor de 60 cambios de vestuario, en total con toda la compañía, 6 actores, música, baile, humor. La verdad que creo que dentro de lo que se está ofreciendo actualmente la cartelera de Madrid, creo que no, que marca esa cosa distinta, es lo distinto a todo lo que hay hoy en cartel. No sé, por la propuesta, que creo que es, si bien sigue siendo cabaret, pero dentro del cabaret es algo novedoso esta cosa de ser un espectáculo en su 80% fonomímica, que es esta técnica de... Te lo quería preguntar, porque yo hoy he aprendido lo que es la fonomímica. Nos lo explican en el escenario, pero ya que tenemos al director con nosotros, explícale a alguien que no haya interactuado con este tipo de espectáculos, ¿qué es la fonomímica? La fonomímica es la técnica de sincronizar el movimiento de labios con una banda sonora, con una grabación. El mal llamado playback, como Tomé se dice, bueno, es esto, en realidad la técnica es la fonomímica. Y es eso lo que sucede en este espectáculo. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir playback y decir, bueno, alguien que no canta mientras de fondo están cantando, pero aquí también hay... En nuestro caso... Claro, hay bandas sonoras de películas. Fragmentos de teleseries, de películas, de viejos musicales. Y lo bueno es que tiene una mezcla de... Yo trabajo con mucho material latinoamericano porque soy argentino, pero esta mezcla de latinoamericano con el castellano lo hace mucho más interesante. La verdad que es un espectáculo por descubrir, que la gente tiene que descubrir. Es un espectáculo novedoso en Madrid, que, bueno, eres argentino, habéis estado de gira mucho tiempo por Chile. Bueno, yo tenía apuntado que llevabas más de 20 años sobre el escenario y al verte me ha sorprendido. Comencé, estás muy joven. Comencé muy niño, sí, sí. Muy niño, muy atrevido con esta cosa del espectáculo. Y siempre con este concepto de este estilo de cabaret, a mí siempre me encanta el teatro, pero yo soy como un defensor de las variedades. Que está como siempre, los espectáculos de variedades siempre están como mirados a menos o como que siempre ocupan un espacio un poquito alejado. Y a mí lo que me gusta es recuperar un poco ese valor de lo que eran las variedades de antes, esta cosa de mezcla de cantantes, de bailarines, coristas, clown, transformismo. Me ha sorprendido también lo mezclado, no solo de los espectáculos, sino lo mezclado que está el público. Tres generaciones, había una niña en una esquina, que yo creo que se nos ha colado, había gente muy joven en las primeras filas y gente más madura, pues también. Sí, yo creo que es un espectáculo que cubre varias generaciones. No es un espectáculo que te podría decir muy atrevido para un público menor, porque no hay escenas que puedan ser fuertes para un niño. Creo que es un espectáculo que lo puede disfrutar tranquilamente la familia, que la van a pasar muy bien. El cabaret, que se suele definir como un género canalla, también es un género que nos hace pensar. Yo creo que es tan serio como otro género del teatro, solo que el ambiente es distendido. Bueno, aquí también nos podemos tomar una copa, por ejemplo, mientras vemos el espectáculo, ¿no? Pero en el trasfondo también tiene esa parte de pensar y de reírse del mundo. Sí, es un poco lo que cuenta este cabaret. O sea, sí, el cabaret es canalla, pero creo que este de canalla tiene muy poco. Creo así lo justo y creo que la gente se encuentra con otras cosas, con otros mensajes. Hoy es el primer espectáculo de la segunda temporada. Ya llevabais una temporada aquí en Madrid, creo que con mucho éxito. Con mucho éxito, por suerte. A cómo está el teatro, de verdad que nosotros somos unos privilegiados en lo que está sucediendo. Que creo, y creo que eso sucede un poco por, vuelvo a insistir, con la propuesta. Que creo que la propuesta es distinta. Por lo menos a lo que hoy se está viendo aquí es lo distinto. Pues nada, los datos prácticos, ¿no? ¿A dónde tiene que venir la gente para cumplir esa premisa que decían de dejar los problemas fuera? Fuera. Esto sucede por el mes de septiembre, que terminamos el próximo sábado, y después en octubre comenzamos viernes y sábados, 22.30 horas, Teatro del Arte, aquí en San Cosme de San Damián. Teatro del Arte. Teatro del Arte y ¿qué más? Y hay que decir que se llama Knock, un auténtico bodevil, y que yo todavía no he dicho por qué se llama Knock. ¿Lo decimos o dejamos que la gente lo descubra cuando llega al espectáculo? Vamos a decir que vengan a descubrir qué significa Knock. Bueno, vamos a decir que N de noche, y luego ya hay que seguir, ¿no? David, ha sido un placer. Gracias. Gracias a ti.